El cambio que ordené es por disposición del señor comandante, una rotación normal donde el jefe de la agrupación especializada en su momento pasa a ser director de la Academia de Policía, es un premio. Es una rotación normal que cada comandante tiene esa potestad de ejercerlo y solamente de manera a algunos a premiarlos y a otros también como un cambio normal y de rutina que se realiza. ¿No tiene que ver con la presencia del ex senador González Daer en la agrupación? No, no tiene que ver, no tiene nada que ver. Si fuese por eso todos los días estaríamos cambiando al jefe de la agrupación especializada porque estamos recibiendo todos los días personas para guardar reclusión. Es una decisión del comando institucional y es solamente para mejorar los servicios y de esta manera también a algunos que se dedican de lleno a su trabajo a que sean premiados y el día de mañana puedan ser promocionados.